Yo no me doy por vencido, va a cantar Bambameta, o sea, yo no me doy por vencida. Tampoco, tengo un chiste muy elocuente, si me permitís que lo cuente. Canta en tres, dos, es igual a Luis Fonti. Sí, idéntico, ¿eh? Música. Final de imitadores. Los mejores hoy, en esta tarde. Me quedo callado, soy como un niño dormido, que puede despertarse con apenas solo un ruido, cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro, y te lo digo a los gritos, y te ríes si me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido, ni sospechas cuánto te nombré. Y yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar, y esperar, y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera. Y reciba su perfume hasta traer la primavera, y me enseñe lo que no aprendí de la vida. Que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría. Porque el corazón levanta una tormenta, enfurecida, desde aquel momento en que te vi. Y yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar, y esperar, y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Es imposible no estar con una sonrisa de oreja a oreja en la final. La barbaridad. Impresionante. Te imagino que es especial porque se lo has dedicado a alguien. ¿A quién? A mi viejo. ¿A tu viejo? Muy bien, qué lindo. Bueno, sabés cómo está, como todos acá. Gracias, Luisito. Gracias.